Revisar las acciones que se vienen ejecutando y se tienen previstas para la recuperación y conservación de la Ciénaga San Silvestre, uno de los cuerpos de agua más importantes para Barranca Bermeja, fueron las razones de la visita de la Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Claudia García Dávila, quien dio a conocer las conclusiones de esta reunión con las diferentes entidades municipales y ambientales de la ciudad. Lo primero que tiene que pasar es que se precisen, no la calidad del agua que todos sabemos que está mal y en deterioro, eso no es, sino que se precisen cuáles son las fuentes de la contaminación, con los estudios que tienen que hacerse para que la información científica y objetiva sea la que nos muestre en dónde tienen que estar específicamente las intervenciones y que nos permita salir del debate y de la polarización de si es una cosa o es la otra y avanzar muy rápidamente en las acciones de choque y en el diseño de un portafolio de inversiones de mediano plazo para la recuperación de la Ciénaga. Uno de los acuerdos de esta reunión sobre el manejo integral del humedal San Silvestre es la de firmar un pacto para la recuperación y limpieza de la Ciénaga, donde participarán todos los actores que la conforman, del cual estará a cargo de Ecopetrol con una importante inversión de más de 5 mil millones de pesos y la CAS, que será un convenio de 12 meses. Es un pacto por la recuperación de la Ciénaga de San Silvestre, es lo que estamos hoy acá adaptando, proponiendo, para garantizar justamente, no solamente que están participando con información, sino también participando con nuestras decisiones y con nuestras acciones de todos los días. Se va a realizar una limpieza en la Ciénaga, así mismo se analizará el manejo ambiental para conocer las causas de la contaminación, así como otros acuerdos donde participará la comunidad. A diseñar acuerdos con las comunidades para el tema del manejo de las zonas de inundación, pues las invasiones que hay en el espejo de agua, se va a recoger toda la información, se van a hacer talleres participativos y se va a adoptar la actualización del plan de manejo ambiental de la Ciénaga de San Silvestre. El 15 de septiembre, según lo dicho por la ministra, se empezaría a ejecutar este pacto por la recuperación de este cuerpo de agua, así como toda su biodiversidad.